Los ministros de finanzas de 34 países de América Latina y el Caribe se reunieron en Washington junto con ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para discutir opciones políticas en materia de inclusión financiera e integración comercial regional. Según explicó el ministro de Finanzas de Argentina, Luis Andrés Caputo, quien presidió la reunión, la inclusión financiera es una carencia en la región por lo que el objetivo es reducir los índices de pobreza que apuntan a más de 175 millones de personas en los países latinoamericanos. Los últimos años, los años de crecimiento fueron años donde logramos de alguna manera reducir esos niveles, pero desde que el nivel de crecimiento se ha estancado, los últimos números indican que en el 2015 nuevamente 7 millones de personas volvieron a la pobreza. Por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, planteó la importancia de crear una plataforma donde se integre a la Alianza del Pacífico que incluya Colombia, Perú, Chile y México con las otras dos grandes potencias del continente, Brasil y Argentina. En su opinión, esto crearía una plataforma que permitiría a naciones como China, Estados Unidos o los países europeos pensar en cómo integrarse en ella.